Hola chicos, estoy a las órdenes, ¿en qué les puedo servir? Permiso, tráeme este coso acá, perdón que estoy procurando finalizarme, pero no tengo muchos equipos lindos, te voy a decir, pero procuro con más o menos, sé que la gente se... uno que la gente se acostumbra a hablar en público, y yo como siempre le digo a la gente, lo que yo hablo en público, hablo en privado, está bien eso, ¿verdad? Claro, puedes decir, ¿no? Hay unos payos. Hay unos, un solo senador payos en Aguario Público. Argelado último, Pajama. ¿En serio? ¿Y por qué? Y porque soy perfeccionista, y paraguayo no es perfeccionista, y eso a veces me hace mal a mí. Pero no hay que ser tan perfeccionista, es demasiado. ¿Verdad? Perdón, muñequita, espera que voy a poner bien este. Hola, yo le quiero hacer un poco de señora, yo le voy a hacer un poco de... ¿Yolanda, papá? Sí, por su pie así, ella está feliz. Y ella está feliz así. Ok. Hola, amiga, ¿qué cuentas? A tus órdenes. Juan Margrano. Dos minutos más te quiero robar. Este es un proyecto de exporación, y lo tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Estoy viniendo acá porque... Mauro, nuestro amigo, Mauro Barreto, gran tipo. Sí, hace 23 años que él nos defiende del paraguayo, y este proceso, este inició hace 13 años. Tenemos una litis, todo, todo con la ayuda de él, ¿verdad? Tenemos dos mandamientos de desalojo, uno que fue en el 2009, que se firmó. Después vino el tema del protocolo de la policía, se perdió su otra violencia, un montón de cosas. Y ahora, en febrero de este año, el juez nos volvió a firmar una... La policía nos había pedido una actualización del mandamiento de ese inmueble. Es una propiedad que está en mi familia desde el año 1975, y fue inmadía por tercer año. Y ahora ellos presentaron ese proyecto que tiene media sanción. ¿Deapropiación de su inmueble? Sí, del inmueble. Ok. Y es un proyecto que tiene muy grandes vacíos. Primero lo que fue hecho es con nuestro absoluto y total desconocimiento. Nosotros nos enteramos en la audiencia y cuando en la televisión salió que ya fue aprobada. Y es una estaca contra la propiedad privada, así, demasiado grande. Dice, referencia, expediente. ¿Qué tal se escucha, Mabel? ¿Bien? Este proyecto de ley debe ser rechazado por el constituido de una abertura de violación de las garantías de la propiedad privada. Porque el proyecto fue estudiado arbitrariamente y obtuvo media sanción al diputado, obteniendo el reconocimiento de sus propietarios, negándose el derecho a defender a lo que le quita a la gente de nuestras pertenencias. Porque el sitio de analítico de interés es recobrar posesión, proviene de los juzgados de misma distancia, así, y comerciado en su nocturna, en fecha de tal. Porque existen dos mandamientos de salud sobre dicha propiedad. El primero, el 13 de abril de 2009, el segundo, el 28 de febrero. Ordenándole el saludo de cualquier ocupante de la propiedad. Por lo que se quiere expropiar conforme al plano presentado, porque se desconoce la ordenanza, porque en su nocturna el proyecto de operación o no. Ok. Yo siempre soy favorable a las expropiaciones, pero en un caso como este, en donde ustedes están peleando por su tierra, es diferente, ¿verdad? Ese año, ¿verdad? Que es realmente caro. Claro, o sea... Y son tres invasiones ya que se tuvo. Ok. Tres invasiones ya que se tuvo. La primera se resolvió en seis meses. La segunda se resolvió en tres meses. Y esta duró trece años. Imagínense por qué. Ok. Comenzó en el 2006. Nuestra propiedad fue invadida. ¿Vos conocés el Polideportivo Municipal, la ex-cantera municipal? Que está ahí donde era Martín, Martín Andesba. Creo que sí. Está en la que era la ex-cantera municipal. Hay un pedacito de esa cantera que era de mi papá. Que él explotaba ahí la cantera. ¿Ese no es allí? Quirómetro cuatro. Quirómetro cuatro. El barrio Palos Rojas. Palos Rojas. Sí. Y esa, inclusive todas las piedras del empedrado, porque cuando se hizo el empedrado, fueron donación de que nosotras la familia donó para empedrar todo. Bueno, en el 2006 nos invadieron conjuntamente la propiedad de abajo, que es la parte del pre-municipal, y con nuestra propiedad. En ese interino nosotros fuimos a conversar con el asesor jurídico de la municipalidad, ya la administración de Saberza Tarellón, con el doctor Claudio Guarra. Sí, le pongo. Y él nos dijo que íbamos a ser juntos en el desalento, porque ellos también tenían otros proyectos ahí. Y bueno, perfecto. Empezamos con el doctor Barreto, empezamos la demanda en lo judicial, en lo civil y en lo penal, ¿verdad? Cuando se hizo el desalojo, nosotros nos ganaron de manos en la municipalidad, y unos días antes del desalojo de ellos, el intendente declara de interés social, primero era... ¿El inmueble? El inmueble, sí. Y todas las personas que estaban ahí, se trasladaron a nuestra propiedad. Basado en un artículo de la Constitución Nacional de Reforma Agraria. Que habla de la Reforma Agraria. En los centros de área. Bueno. La propiedad es muy costosa, nosotros sabemos, pero la policía lleva mucho tiempo también, ya que estamos luchando por recuperarla. Y este año, después de todos los sucesos, conseguimos la actualización de la orden judicial, como lo pedía la policía. Y hace tres años tan pelado. ¿Y qué dimensión tiene el inmueble? Cinco hectáreas. Cinco hectáreas. ¿Y qué planes tienen ustedes a futuro allí? Conseguir algún inversor que quiera hacer lindo de esa zona. Porque su límite es el arroyo a cara de mí. O sea que para hacer algo lindo en ese lugar es... ¿Y eso es a lo que les dejó su papá como herencia a ustedes? Sí, su papá y mi papá como herencia somos cinco hermanos. Ok. Y cuando nos entregó la propiedad, todavía vivía cuando eso, ¿verdad? Era un lugar hermoso, hermosísimo. El agua es fresca, cristalina. Era la cantera de la locura. Era una cosa bella, bellísima, ¿verdad? Pero... Y tenemos... Nosotros decimos, no tenemos los medios para nosotros invertir hacia algo ahí, ¿verdad? Pero decimos, ¿sugado a quedar para la comunidad? ¿Qué quiere para algo lindo que sea? Para provecho de todo esto que está muy cerca, muy elevado. Hoy estuvimos conversando. Buscamos muchísimos inversores que nos puedan ayudar a hacer un proyecto ahí, ¿verdad? Tampoco nos vamos ajenos, señor senador, a la situación social que está detrás de esta cooperativa. Hay muchas personas también que están ahí involucradas, ¿verdad? Pero todos los inversores, los que tienen potenciales, capitales, van a ayudar, ¿verdad? La primera condición es que se haga el desarrollo. Porque ellos no quieren, no tienen ninguna garantía de inversión. No había confianza también en ese entonces. Decía que se invertían en algo ahí, tenían que ser perseguidos después y todas esas cosas. Y mismo porque había gente que a lo mejor trabajaba para ellos en algún local comercial o lo que sea, ¿verdad? Entonces, nunca pudimos conseguir eso. ¿Y de qué cantidad de gente estamos hablando que están en su... En el proyecto que se ha aprobado, ellos dicen que son 150 familias. Hoy vinieron ellos de Ciudad del Este, estuvimos reunidos con el... Vinieron con los ocupantes. Pero probablemente son la tercera generación de familias. La primera hubo una vez que en la época de Pablino Cáceres, cuando era... Que le reubicó a algunos de ellos, ¿verdad? Sí, ahí hubo un pedido de expropiación y nos reunimos esa vez con Pablino Cáceres. Resulta que la Secretaría de Acción Social construye propiedades. ¿Que se escucha lo que habló la señora? En lotes de 12 por 30. Y ellos habían presentado una organización de que eran propiedades que hasta hoy me entraba de lo que de 10 por... 10 por 10 es lo que están en el lote. No, 12 por 30, pues. Sí, 60. Bueno, entonces Pablino nos reunió a veces. En sus escritores nos dijo, ¿verdad? Que la propiedad, por las condiciones físicas, no reunía. Porque la propiedad se divide en dos partes. Una alta y otra baja. La baja era donde se exportaba antes la cantidad, ¿verdad? Y es la que está alrededor de la cantera municipal, de la ex-cantera municipal. El polideportivo municipal está ahí, cruzando una calle que hará trazado. Y lo nuestro está acá arriba, que tiene un acceso. Y acá arriba es donde está la gente del asentamiento. ¿Y esos son los antecedentes, señora? ¿Acá? Acá no tengo los antecedentes. Pero van a estar mañana. ¿Ustedes saben qué punto el orden del día entra? No, todavía no tiene orden. Ah, todavía no tiene. No, porque está siendo todavía en Comisión de Asuntos Departamentales. Ok. Están esperando una respuesta del ministro, Dani Durán. Ok. Porque el proyecto va... Es que también... Que también nos dijeron que Dani Durán no compra propiedades. Ellos construyen, pero ya no compran. Sí. O sea, acá ahí también ya es otro... Emergencia Nacional, el que... Hay una secretaría de... Alguna secretaría que compra el otro construyo. Sí. Es decir, hay otro vacío también que ya trae el proyecto, ¿verdad? Entonces... Yo les cuento, y la gente sabe. Yo soy expropiación de inmuebles rurales. Siempre, ¿verdad? Por supuesto. Excepto que esté explotado como corresponde. La tifunia no es una mala palabra. La tifunia improductiva es lo que es la mala palabra. Ahora, si es un ámbito urbano, en donde el... El animus posidetis, creo que se llamaba en la época de la Facultad de Derecho. El ánimo de la posición de ustedes vienen demostrando hace 13 años. Que no es que dejaron. Ok. Deje que... Así como usted me está explicando, por lo que veo, y voy a mirar los expedientes, pero sí sería yo proclive a que se rechace. Déjeme un poquito estudiar esto. Y... Los antecedentes. Sería bueno en algún momento... Una fotocopia. Sí, sí, sí. Si le pueden atrever a acá la doctora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y anotar el teléfono a ella. Bueno, señor. Bueno, señor. Cayeron un asado ustedes, ¿no? Uno por decir honorable, otro por no decir. Ok. Bueno. Aparte. Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Norma Pistilli. Norma Pistilli. Sí. El arquitecto Pistilli, tu pariente. El escultor. El escultor de mi tío. ¿Tú tío? Y hay un arquitecto Pistilli que yo le conozco que suele estar acá en el molesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bienvenido. Y usted... Aurelio Figueredo. Figueredo. Echadon Figueredo. Bueno. Vamos a estar en contacto. Sería bueno que ustedes sepan qué día va a entrar en el orden del día. No obstante, es muy posible que vengan a hablar conmigo también, los que están ocupando. Entonces déjenme sacar, pero así como usted me está explicando, veo que están con el ánimo posible, tiene ese tiempo. Sí, mismo. Bueno. Muchísimas gracias. Nos veremos, Pistilli. Gracias. Figueredo. Hasta luego. Ok. ¿Qué dice doña Jessy a acompañarle? ¿Quién viene? Hola, Kike. Yo voy a hablar. Ah, esta fue ahora, perdóname. Acá, que yo te voy. Buenas, adeus. ¿Qué tal, señora? Bien, señora. Disponga. Ganas de verle otra vez en Concepción. Esa es la primera cosa que quiero decir. ¿Qué pasa en Concepción, senador? Estamos hirviendo en Concepción. Con el tema Urbieta, ¿verdad? Hola, mi amor. El tema Urbieta. Tenemos el tema Urbieta, que es con el caso de Chile. A ver, es seguro que está al tanto por todo lo que está saliendo. El que está preso. Por todo lo que está saliendo. Que no debería estar preso. El no debería estar preso. Yo estoy fallando con él. Sí, senador. No me he ido a verle todavía. Senador, ese es un pedido que él me hizo media poco. Decirle un poco, ¿dónde está mi agenda? Dame la... Llamarle a esa chica, que me traiga la agenda. Ese tiene que estar todo en mi mano. Sí. Eso usted se había comprometido. Ay, voy a tratarte de vos, ¿verdad? Claro que sí. Y te voy a decir para yo. ¿Cómo es tu nombre? Honorable, Lourdes. No, no, no. Honorable que yo diga broma, no. Yo sé. Dime, Lourdes, ¿y cómo es el tema que te trae? Bueno, varios temas. En primer lugar, no estaba dentro del programa o dentro de mi plan viajar hasta Asunción. Por eso estoy sin documentos ahora, ¿verdad? Pero nosotros estamos presentando pedidos de documentos en la municipalidad, por ejemplo. ¿Documentos sobre qué, Lourdes? Sobre qué. Lourdes. El tema es el puerto siempre. Que vamos descubriendo cosas. ¿Qué descubrimos ahora? Que en la municipalidad, voy a hacer cortito, pero yo tengo todo un audio que ya le dije a la doctora Jessy que le voy a enviar todo porque no hay otra forma, ¿verdad? Porque va a ser muy largo si no nuestra chica. Bueno, ¿qué pasa? Que la gente de Ibu, la estancia de Ibu, que a lo mejor les suena, está muy cerca de la ciudad. Entonces, ellos donaron a la municipalidad en tres parcelas. Uno de 25, uno de 28 y uno de 31 para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque desde el 2011 viene arrastrando teteles. falleció el dueño y la viuda dio otra vez dos parcelas, que son los de 25 y 31. El de 28 dio el finado. ¿Qué pasa acá? Que estas parcelas eran para cubrir el impuesto municipal que debían ellos. Porque desde el 2012 eso se hizo, no fue más rural, sino que fue urbano. Entonces, era muy elevado el impuesto. Eso son 84 hectáreas que donó Ibu, que hizo el intendente, debía aportar mucho, poco si no hace largo. Como la gente de la policía aérea, no sé cómo se le dice a esto, del aeropuerto de Concepción, necesitaban alargar, agrandar el predio del aeropuerto, la municipalidad hace un canje, como de esas 28 hectáreas, con el famoso puerto que tenemos, que ahora donde está LPD. A Fidel que venga a ayudarte con esto ahora, para que no estés parada 24 horas más. Bueno, que venga Fidel a la cárcel de Mar. No sé si estás al tanto. Que le busque Kike, decirle. Y que me traigan la agenda de espacio. Perdón. No, 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 no hay problema. El tema del puerto que estás al tanto, ¿verdad? El tema del puerto que es luego un... A ver, espera que esté un poco confundido. Exactamente, ¿qué quieres? Bueno, exactamente, ¿qué quiero? Contarte nomás cuáles son nuestros... Y ellos están así reventando. Estamos con ese tema del puerto que seguimos investigando. Estamos... Voy a contar de todo. Sí. Estamos con el tema del puerto. Hay un proyecto de ley al respecto. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? A eso voy. ¿A qué es lo que yo...? Sí. Que necesitamos eso. Eso es lo que necesitamos, que nos ayudes a hacer todo lo que sea acá, porque nosotros somos gente comunes. No tenemos... Estamos con dos abogados, tres abogados, cuatro abogados, no son compañeros, ¿verdad? Que están en el tema. Pero tampoco ellos están preparados. En primer lugar, viajar hasta acá. En segundo lugar, trabajar todo el tiempo no tenemos. Sí. En tercer lugar, estamos peleando con gente muy grande. En qué... En posición de cuanto a, vamos a decirle, senadores, diputados, vicepresidentes, presidentes, bueno, no sé cómo se le llama eso, ¿verdad? En esa escala y también en la parte económica. Nosotros no estamos, nosotros somos el pueblo. No tenemos nada. Lo que se quiere hacer es que salga el puerto o que no salga. Eso es lo que... Queremos que salga el puerto. Es decir, que el puerto sea otra vez nuestro, porque ¿qué se vendió en 700 mil dólares cuando nosotros estamos sacando el presupuesto? Solamente con esas 84 hectáreas divididas en porciones vamos a sacar millones de más. Ayúdame porque no conozco el tema bien. Sí. ¿Y 84 hectáreas? Sí. ¿Qué es para ser un puerto? No. Las 84 hectáreas están en parcelas diferentes que donó el bus que queda pegado al aeropuerto de Concepción y el aeropuerto de Concepción, el jefe ahí de AED, o no sé cómo se le llama eso. DINAC. El aeropuerto. Bueno, ellos para agrandar el aeropuerto piden 28 hectáreas. Ah, es un aeropuerto, no es un puerto. Doctor, doctor ya lo digo, ¿viste? Bueno, ese pedacito hacen un canje con una parcela también del puerto. El puerto era de los militares. Dice que no estás al tanto. No, no, que no estoy al tanto. Estuve sorprendido cuatro meses, discúlpame. Sí, no, pero desde el puerto hace cuánto que estamos peleando. Bueno, que ellos se quedan con esa parcela, hacen un cambio. Ni los militares, yo no creo que haya acá un problema serio. Un problema serio hay acá, porque hay gente que están haciendo embargo sobre estas propiedades porque le debe la municipalidad. No, dio demasiado largo, te voy a contar. Acá vamos hablando más. Problema, puerto. Ok. Que estamos descubriendo cada vez más cosas re graves que tenemos documentos que nosotros estamos solicitando en la municipalidad ahora. Esos documentos para que sean legales, que no nos van a dar. ¿El puerto es de la ANP? El puerto donde estás hablando. El puerto era de Concepción, el último puerto es Franco, donde está ahora. Está bien, es de la Administración Nacional de la Administración de Impuertos. Es de Concepción, es de la comuna, es de la municipalidad. Ok, ¿y sigue operando? No, ese se vendió, ese se vendió a 700 mil dólares. ¿Quiénes están detrás de eso? Queremos saber, son gente fuerte, son gente poderosa, porque no podemos hacer nada. ¿Cuándo se vendió? Ayúdame, ¿cuándo se vendió? Ay, no, 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 ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ok, vamos a hacer una cosa. Lo que necesitamos es que te vayas. Y me digas, porque yo creo que estar en comunicación con la doctora Jessy, que gracias a Dios que me ayude. Pero vamos a pedir informe primero. Y estamos pidiendo el informe en la municipalidad, que no nos van a dar. No, no, con Jessy. Vamos a pedir, pues ya hablaste con Jessy del tema. Sí, Jessy está. Al tanto. Yo estoy agradecida con ella porque me escucha. Sí. Todas las veces que le llamo, ella me escucha. Y vamos a hacer una cosa, que ella prepare el informe con tus abogados, o que tus abogados dan las preguntas que quieran. Sí. Y son tres abogados. Sí. Yo tengo dos abogados nomás. Sí, yo sé. Y nos damos abasto con el trabajo, ¿verdad? No se va a dar, no se va a dar. Entonces, lo que yo quiero es que tus abogados me hagan todas las preguntas que quieran saber. Sí. Y le pasen a Jessy. Yo incluso ya le dije a Jessy, yo te voy a enviar en los audios que ahora me enviaron. ¿Por qué? Porque ya digo, ya digo, vine a visitarte porque necesito que se vaya. Yo quiero que, tenés que irte otra vez. Te más que andaba hasta diciembre. ¿Y por qué no haces? Vámonos con tus hamburguesas. Con tus hamburguesas. Quiero. ¿Y qué poco te va a costar? Te voy a contar que está explotando. Mi día a día es por minuto, es mi día a día. Sí, pero no tenés la vida privada porque 55 días, no es 24 horas. El ser miján no tiene vida privada. Yo no tengo vida privada. Ni una vida privada no tengo. Porque así tiene que ser. Si no, para que uno se mete en esto. Yo no me voy a velorios, a entierros, a cumpleaños, ni de mis hijos. Entonces, mi vida es esta, ¿ok? Yo estoy casado con esto. Procura hacerlo mejor. A veces soy mal tirón. Entonces, lo que yo te pido es que tus abogados hagan las preguntas que quieran saber. A Puerto, a la municipalidad. Todo. Y que nos envíes y vamos a hacer aprobar eso en la Cámara de Senadores. Y ellos tienen 15 días para responder. ¿Ok? Sí, sin ningún problema. Sí, porque nosotros, otra cosa voy a decir. Mira, LPD dan acá. Ah, nosotros hicimos nuestra manifestación. Te voy a contar para que vos nomás sepas cómo estamos. Vení, LPD, por favor. La última. Quiero que trabajes con ella. Espera, la tía. Vamos a la puerta nomás, amiga, por favor. Ay, no, porque el puerto nomás lo es por una cosa. No, 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 pero yo no puedo tener todas las cosas a la vez. Vamos uno a uno. Bueno. Vamos a Puerto nomás. Bueno. Por favor, te juego, por favor. Y yo también te ruego. No, no, Puerto es lo que puedo. Bueno, y después, pero nosotros, por todo, ya nuestras causas vinieron acá. Sala también es nuestro problema. Tuvimos, ayer nomás me encontró Nazo con Sala. Está bien. Vamos a hacer los informes de puerto nomás. Ok. A empezar, por favor, te pido. Porque si no, que te voy a mentir todo. No, mentí todo. Uno lo ya me mentiste. Uno. Y si puede ser. ¿Cuál es el que me mentiste? No sé, Lourdes. Te agradezco que hayas venido. Visitarle a Chila. Sí, voy a procurar. ¿Dónde está mi agenda? Vamos. Ahí va atrás. Bueno. Ya está. ¿Quién viene? Disculpame que tengo que seguir atendiendo. Sí, no sé. Sí, yo me encargo con ella. Que te envíen las preguntas nomás. ¿Quién viene? Valentina. Ven, ven Valentina acá. Vamos a sacar a Valentina. Bueno, bueno, bueno. Quedame entonces, con puerto. Un placer. Gracias. ¿Y cuándo te vas a ir a la concepción? Disculpa, que no tengo respuesta. Mi papá se murió hace 30 años y le prometí hace 30 años que le voy a pasar de su cajón a una urba. Han pasado 30 y no pude. Así que déjame contigo mi papá que está muerto mismo y después hablamos. Hola, mi amor. Vení. Adelante. Hola, señora. Era el tema de ella. Fibrosis quística. Ella es esclerosis. Es esclerosis. Es esclerosis. Hola, mi amor. Yo soy payo. No. ¿Qué clubes? Lo ven yo soy, mi amor. Ah, lo ven yo. Ya pensé que era limpia. Nada, mi amor. Yo soy el rey de año. Lo ven yo. Lo ven yo. Ah, te existía. Estamos grabando en directo. Lo sigo un poco. Acá trajito lo de estudio de ella. Esto para que se le dé a un seguimiento. Darle a la autora Yesita. Bueno, vamos a ver el caso de esta niña hermosa. Y ella tiene convulsiones. Sí, muchas veces. Ella, por eso, hace tres años que está en el primer grado. Ah, sí. Y tiene necesidad de una profesora en su casa. Necesidad de que le haga un seguimiento. Porque ella se va y duerme o convulsiona la clase en la escuela. También que recibe. No, ya entiendo ya. Sí. Esto ella toma tres cajas cada uno. A veces no hay este en el secundario. La gente más inteligente y la gente que triunfó siempre fue a la que más le hinchaban en el colegio. A mí me hinchaban todo el día. Ni ahí. Eso te hace muy fuerte, te cuento. Pero no va al quimiento. Ella salió en la clase 9. Venme. Con Emi Barat. Acá está su mamita. Que no puede ir porque está trabajando ahora. Sí, ella me dio un poder especial. Bueno, yo. Bueno, está bien. Para cualquier trámite. Muy bien. Que se puede hacer. Muy bien. Yo salí en el diario Última Hora y Popular. Muy bien. ¿Sabe cómo, señor Patio, nosotras recaudamos para su... ¿Cómo, mi amor? Yo vendo esos bolígramos. Por eso salió una C9N ofreciendo y yo también ahí, como dicen en el... ¿Se escucha lo que estamos hablando? Fidel está viniendo. Entonces, voy a mostrar de Paraguay. Ya que no es Ciego, ni Orin, ya ni Guaraní. Esto es bolígramos. Bueno, ya sabes de la cárcel. Sí, yo ofrezco... Yo trabajé mucho tiempo con el profesor Alfonso Reyes. Sí. Mi amiga. Entonces, sí, de voluntaria. Es mi modelo, el doctor Reyes. Sí. Mi modelo de persona. Sí. Nunca me había una DMC en su casa, señora. Cuando sea grande, que yo sea como... Sí. Vamos al caso concreto, señora. ¿Cuántas ayudas recibieron ya para ella en los últimos 10 años? Más o menos. ¿Y cómo rindieron? Eso es lo que a mí me interesa para poder pedir por usted. Sí. ¿Cuántos se recaudó y cuántos usó? ¿Y cómo se usó? En un año, por ejemplo, se recauda unos 7, 8 millones. Ok. Sí. Con la venta de eso, los llaveritos, porque también hago llaveritos. Y algunas personas que quieren colaborar voluntariamente. Vamos a hacer una cosa. Voluntariamente, nos vamos a la cancha, una cancha de jugo. Sí. Está bien. Sí. Y ahí se... El Estado tendría que ocuparse del caso de esta nena. Sí. Antes la Fundación Santa Libra la ayudaba allá. No puede ser privada. Hace cuatro años que le quitó. ¿Cómo se llama esa institución donde se le dan los anticonvulsionantes? Ah, es la Costañú. No, es el seducto, el hospital. Sí. Pero hay un... No, es el senadis. 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 ¿Ella tiene su carpeta en senadis? Sí, tiene costum. Mamá tiene. Eso lo podría haber primero, señora. Y es lo que se tiene que hacer. Estos estudios se tienen que hacer. Todavía no se puede hacer. ¿Dónde se tiene que hacer esto? Y en el... ¿En la Costañú? No. No, en la Costañú está descompuesto hace 12 años el resonador. Acá. En el costum. Bueno, vamos a hacer una cosa. 6.926.000 tiene que hacer en el estudio privado. Y dónde está la plata del pueblo. Eso es lo que yo quiero saber. Usted puede que no puede que no pueda nada. No, pelotita. Esto para una nena que necesita para el tiempo. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo cae que se llama convulsión a la de madrugada? Yo quiero que me ayude con lo siguiente. Tiene que irse en taxi hasta allá porque no le quiso agarrar una vía sanatorio español. Un presidente excepcional iba a pagar por su consulta a las 2 de la mañana. No le quiso agarrar. Le han llevado a un de barrio obrero. No le quisieron agarrar. Porque eso es una enfermedad terrible. Tiene que ser uno de allá de la costañola. Y por eso es que tiene necesidad a veces para pasar que tal vez una vía se convulsionó en su escuela. Y la profesora no sabe. Dame a alguien. Dame a alguien que pueda ayudarme con esto. ¿Quién puede venir para ocuparse ella ahora? Mira un poco. Un ratito. Dame a alguien. ¿Cuánta gente tenemos nosotros trabajando con esto? ¿Cuánta gente tenemos nosotros trabajando con esto? ¿Uno? Alguien que se despierte. ¿Tú eres tú terminó ya con los campesinos? ¿Mabel? Bueno. Es Arona. Es Arona. Es Arona. Es Arona. Entiendo. Yo te lo hace falta que un mes se civilice a mi mamá. Vamos a buscar solución. Yo le muestro nomás que tiene una cuenta. ¿Y sabe cuánto tiene su cuenta? 10.000 guaraní. El de Juanco Familiar labró una cuenta gratis. Sin pagar ni una. Está bien. Para ayudarla. Está bien. La gente quiere ayudar pero queremos la rendición. Sí, claro. ¿En qué es uso el dinero? En el último año. No es por nada. Sino que la gente para ayudar necesita saber todo. Con todo respeto. Vamos a hacer que mañana Kike. Vení un poco Kike. Para llevarla a ella. Sí. En Cenadis. Contigo se puede ir mañana a Cenadis. No, yo no puedo. Nosotros vamos a llevarte. Sí, yo no puedo porque la mamá también le había comentado que ella le da de comer a dos, tres personas. Bueno, pero ella retira remedio a su mamá. Hay veces lo que no hay. Antes he tomado y gavatrina. ¿Sabes cuánto costaba eso? Espérame un poco, mi amor. Te estoy ofreciendo llevarte a Cenadis mañana. Ah, sí. Con chofer. Sí. ¿Quién le puede llevar a Cenadis mañana a Cenadis? No, su mamá no le va a llegar nadie. Sí, sí, no sé. Y bueno, entonces. O con él. O con él. Yo ahora no sé cuándo se tiene que ir a Cenadis. Ahí me tiene su... Nos vamos a llevarnos otro. Sí, pero es en su día. ¿Por qué no le lleva en su día? ¿Cuándo es su día? Y ella lo que va a saber es que ella tiene la carpeta, todo de su fecha. Bueno, tráeme solución, mi amor. Sí, ahí. Tráeme una fotocopia de esto y vamos a pedir en Cenadis que esta nena se atendía como corresponda. Y no puede ser que ella ande haciéndose en instituto privado cuatro millones de guadamíes a lo que tiene que haber, aunque sea un aparato, en algún hospital de este país. Entonces, te pongo a disposición de eso. Creo que se hace ahí, pero demora seis meses eso en hacerse en el trámite. Y para qué son los senadores, para ayudarte, ¿verdad? Para este caso en particular. Y este se le puede hacer enseguida ahí si ustedes le... Sí, pues hay que pagar. No, si dicen que es directamente... Yo creo que todo acá en el Paraguay, compadrinado, el senador, el senador, el senador... Nosotros no vamos a hacer... Vamos a pedir lo que corresponde en la ley. Hay precio hospitalario acá, pero tardan muchos meses. Pero si ustedes dan un empujón, se le va a hacer enseguida con el precio hospitalario. Yo no sé cuánto es el precio hospitalario. Bueno, ¿hasta cuándo usted tiene tiempo? Ahora. Sí, una hora, ok. Bueno, llevarle una junta a Tere, en la oficina, ahora. Y que Tere se acargo de esta nena. Y que Tere averigüe. Exactamente cuándo es su día, cuándo la mamá tiene tiempo para llevarle al... Y a quién tengo que yo llamar o visitar para que se le haga estandendo a su estudio, como corresponde. Creo que en diciembre tiene su consulta, cada cuatro meses que tiene su consulta en el Acostaño. Creo que en diciembre... Gracias por venir. Andate a la cámara y ya está. Él va a llevarle a cenadis cuando la mamá diga. Sí, sí, sí. Y él le va a llevar al reducto cuando la mamá diga. Ah, bueno. Y él le va a llevar a Codas Thompson. Ah, bueno. ¿Ok? Hacerme vos la rendición. Bueno, bueno. De lo que vendiste. Sí. Y en que se gastó nomás. Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. De mi parte, de todo, es de algo... Que no sea nada personal. No. Bueno, personal, es verdad, pero... Yo pues hago este trabajito. Yo sí tengo que operar del brazo. No, no, ese es otro tema. Ese, me va a disculpar ahora. Ella, amigo, que tío... No, 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 ya sé. Pero este yo con mucho cariño. Te agradezco, mi amor. Te agradezco. Pero ella le va a ayudar hoy. Te amo. Otro. ¿Quién viene? Ella se va. Tiene chofer. Tiene secretaria ya. Y se le lleva donde corresponda. ¿Y su papel que me va a entregar después cuando termine? Usted va, ellos van a ser copias, van a ser copias sobre todo, ¿ok? Hola, mi amor. ¿Qué me traes? Sí, mi corazón, quiero comer. Quiero comer. Vendí un poco, amorcito. Tu viste a caballo, con mandiocas, y con cebolla. Bueno. ¿Se puede? Batata, más agua. Me gusta eso. Miren un poco qué cosas más ricas hay acá para la gente que quiere venir a comer. Puchero, 8.000. Boricón, gallega, casera, 10.000. Boricón, pollo, 8.000. Picaditos de carne, 8.000. Bife, coba, 8.000. Caldo, pescado, 10.000. Polenta, colobón, diga, 8.000. Tallarín, con estofado, 8.000. Arroz, quesú, 8.000. Asado, lollo, 15.000. Chancho, lollo, 15.000. Ensalada, papa, mixta, 6.000. Puretón, 8.000. Milanesa, marinera, pollo, mondón, milanesa, pescado, 8.000. Ensalada, papa, mixta, 6.000. Milanesa, napolitana, milanesa, caballo, 20.000. Está demasiado bien con el precio. Si quieres más grande, hay un 2.000 guadadimán, no más. Gracias, mi amor. Ven, acá estamos en vivo. Tranquilo. Cuéntame. Dos, tres cosas. Dime. ¿Hoy? ¿A qué hora? A las 19. ¿Ya está en el lugar? No. Averigüenme a qué hora. Es mi reunión de las 19, por favor. Sí, vamos juntos. Bueno, yo no quiero benitario, no. Hay una reunión con gente del Partido Liberal a las 19 horas, que nos invitó el compañero Salín Busárquez. Pero no quiero benitario. Ya, y déjame más allá. Porque a las 5 voy a salir, tengo que estar a las 11 en Campo 9, las 2 en la tarde de Aguazú, a las 5 en la tarde de Aguazú, a la tarde de Aguazú, a la tarde de Aguazú, a la tarde de Aguazú. Ok. Y después a las 7 de la noche tengo curiosidad de liberación. Pero me llaman en el WhatsApp, y ahí me cuesta atender porque estoy filmando. Sí, me voy a llamarle en bollona. Así que me voy a pasar a hacerlo aquí. Ok. Y bueno, quedámoslo en la tarde de esta noche. ¿Cómo es esa vitamina que me diste la de la pasada? Eh, eh, chango, changa, el teléfono. ¿Cómo es que le llaman esa vitamina? Tienes esa amiga. Dale el teléfono de Rosana, la hermana de Bruno Vende. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Algo así como chango, changa, una cosa así. ¿Te vas por qué querés nomás? Ah, bueno, pero te voy a dejar comer la burla. Me voy a comer. Ah, bueno, te voy a comer. ¿Hay alguien más? Nada. Bueno, digo como rompen la burla al pedo de los perros ya. Que se quieren volver. Que me quieran hablar por teléfono. Que quieran hablar con el mío. Estoy acá todos los miércoles al pedo. Vengo para dos casas. Y espérame. Estoy roto de burla. Algo tala. Qué bueno. No hay más nada entonces. Vamos a comer y vamos a inaugurar el canal 24 durante un rato. Con Fidel. ¿Qué te parece eso? Buenísimo. 24 horas sí. Carlos, ¿qué haces vos? ¿Qué contás? Muy bien. Él siempre está cerca de nuestro sala. Él es el cero. Ciudad del Este, tú allá de manifestación. Ya, fue fácil. Ahora está trabajando en el supermercado Biggie. ¿Biggie? Sí, no es nada. Este sí que es voluntario. Nunca él pidió nada. Él solo acompaña. Nos rompe las bolas. Eso es muy importante. O sea, realmente, Carlos. Y ni habla, o sea. Él solo te ayuda. Esto es un tipo pachota. Bye.